hola qué tal cómo están bienvenidas aquí otra vez al canal de lupitaro pues bien ahora como ustedes pueden ver hoy tenemos otra cosa completamente diferente lo que siempre hemos visto en el canal porque porque hay que ir aprendiendo cosas diferentes y cosas nuevas y algo con lo que podemos hacer maravillas ya lo van a ustedes a ver ahora les traigo a presentar quizás mucha gente ya los conoce quizás mucha gente no para alguna persona algunas personas son cosas nuevas y pues entiende muchas no saben lo que existen y que tantas maravillas se pueden hacer con estos alambres estos alambres que tengo yo aquí que vengo a enseñarles son alambres que se utilizan para hacer joyería artesanal d para que uno la pueda utilizar sin ningún problema porque les digo sin ningún problema hace mucho tiempo se utilizaban otros tipos de alambres de latón de tumbaga de diferentes materiales el problema mío personalmente hablando es que a mí me pica todo lo que es el el metal por ejemplo la plata no me pica el oro no me pica claro está pero cualquier tipo de arete que yo utilice simplemente sea chapa de oro a mí me sale una alergia en la piel entonces yo hacía mi joyería con ese tipo de alambres pero pues siempre tenía que usarla sobre algo de ropa con algo que no me picara o solamente un ratito y listo cuando salieron este tipo de alambres yo fui la mujer más feliz del mundo porque este tipo de alambres no pica no causa alergia no se hace feo tiene brillo muchísimo tiempo yo tengo piezas que he hecho hace mucho tiempo y las piezas siguen exactamente igual los alambres que se utilizan en joyería son todos estos son diferentes calibres diferentes tonos por eso yo aquí les trae les empecé a combinar diferentes colores de los que existen ya hay también en colores azul blanco morado negro rosa de mil colores que esos están saliendo últimamente yo lo que quiero que conozcan los alambres es porque ya en algunos vídeos me han visto presentar algunas piezas que se hacen con alambrismo pero mucha gente me pregunta qué es eso yo no los conozco de dónde salieron hoy se los voy a presentar el alambre que utilizamos para joyería es de a es de cobre su metal es cobre ok ese metal el alma que tiene este alambre es cobre pero tiene un recubrimiento hagan de cuenta que tiene una película plástica que lo recubre es un polímero es lo que hace que el alambre no nos dañe la piel y no se haga feo no es lo mismo que utilizar un cobre puro el cobre puro como ustedes saben con el tiempo se va haciendo oscuro o se puede oxidar hay gente que también lo utiliza de hecho yo he utilizado el cobre puro pero pues si llega a picarme o me llega a manchar la piel pero estos tipos de alambre créanme lo que yo todos los aretes que tenía que tengo con el que tenían algún componente de chapa por ejemplo como este yo lo que hacía es que les quitaba el que ya tenían y yo les hacía mi propio gancho de arete la ventaja que nosotros tenemos al conocer todos los alambres es que nosotros podemos hacer infinidad de cosas dependiendo del calibre que nosotros tengamos podemos hacer nuestras argollas podemos hacer nuestros cierres de brazaletes ahorita les voy a presentar cada alambre y después les voy a enseñar qué es lo que se puede hacer con ellos los calibres vienen que yo manejo son el calibre 14 como ustedes lo ven van numerados de 2 en 2 14 10 y 16 18 20 22 24 26 28 y 30 entre más alto sea el número del calibre es más grueso mire este es un calibre 14 y este es un calibre 30 ustedes se pueden dar idea de lo delgadito que es este alambre este es un calibre 14 que es uno de los más gruesos supongo yo que hay todavía más gruesos yo no lo conozco más delgadito creo que este es el más delgadito que hay marcas hay muchísimas marcas yo he probado de todas las que hay en el mercado casi todas porque pues no siempre me gustan los tonos porque varía el tono del color del dorado dependiendo de la marca incluso hay marcas que tienen el este por ejemplo es un light gold es de la marca americraft supply es un light gold pero también hay un dorado que es más amarillito por ejemplo este es una marca mega wire que este es muy buen alambre también y si se fijan el tono es diferente uno es más amarillo que el otro ahí depende de gustos de cada persona ahorita ya les enseña yo el calibre número 14 que puedo hacer yo con este calibre número 14 si es tan grueso y es sumamente duro créanme lo que es muy duro trabajarlo los carretes vienen en este en este plástico yo cuando los veía yo decía pues yo me imaginaba que era un carrete grande no es un carrete pequeño de hecho este carrete del calibre 14 es uno de los más grandes y mide 5 centímetros y medio de diámetro o sea realmente no es un no es un carrete grande estos carretes son más pequeños y estos miden 4 centímetros casi 4 centímetros y medio entonces los calibres yo para que los voy a utilizar para hacer estructuras en el caso de lo que es el calibre 14 se hacen estructuras que yo quiero que me queden fuertes bases de anillo estructuras por ejemplo este no es un calibre 14 este es un calibre 16 el calibre 16 es este es un poquito menos grueso que el calibre 14 pero esto hace que mi estructura sea bastante fuerte y resistente dependiendo claro del trabajo que nosotros vayamos a realizar esta mariposa por ejemplo yo la realicé lo que es la estructura con un calibre 16 el calibre 14 lo utilizo ya en otras cosas que solamente vayan a ser geométricas y no lleven tanto trabajo que le dé soporte pero aún así no es una figura que yo la pueda doblar con facilidad porque es un calibre grueso este es un calibre 16 entonces ustedes pueden darse cuenta de todo lo que uno puede realizar aquí hay diferentes calibres el calibre por ejemplo que yo tengo en la parte de aquí de adentro déjenme tomar una pluma para indicarles en esta parte de aquí de adentro que es donde están engarzadas todas las piedras este calibre es un calibre número 20 20 pueden utilizar hasta un 24 el calibre 24 el calibre 20 es este también es no es cierto este no va a ser 20 este va a ser un 24 22 este es un calibre 18 el calibre 18 me sirve también para hacer estructuras para hacer por ejemplo déjenme les enseño este trapasueños este trapasueños el círculo esto de aquí lo que es la estructura el esqueleto de la pieza está hecha con calibre 18 yo puedo utilizar un calibre más delgado para que sea más fácil manipularlo pero con el movimiento mi pieza se puede llegar a doblar entonces yo tengo mi estructura en un calibre 18 y ya utilizo un calibre más bajo más suave para la parte del centro que eso lo vamos a ir viendo ahorita con este calibre 18 a mí me gusta por ejemplo hacer argollas argollas donde yo voy a sostener un eslabón con otro donde yo puedo hacer este los los cierres de las pulseras por ejemplo es un cierre de pulsera para que me sea fuerte porque está sosteniendo mi pulsera y no va a ser tan fácil que se me doble o se me abra entonces esto es un calibre 18 que puedo utilizar también con un calibre 18 por ejemplo la base de este arete todo lo que es la estructura está hecha con calibre 18 y después está trabajada con un calibre número 28 entonces si ustedes se fijan el trabajo es sumamente fino porque el calibre del alambre con el que se trabajó es muy delgadito este por ejemplo para hacer el engarce de esta piedra se utilizó un calibre número 26 y en el tejido se utilizó un calibre más delgado todavía el anillo por ejemplo que yo traigo puesto su base lo que son los aros del anillo la forma del anillo esta parte de aquí es un calibre número 18 y está trabajado esta es una técnica que se llama técnica de tramado o enredado de alambre esta técnica se trabaja con los calibres más delgado en este caso el calibre 30 o el calibre 28 incluso pueden manejar hasta el calibre 26 ahorita vamos a llegar a esto y aquí yo puse la perla de río la metí con un calibre 22 porque porque el calibre 22 es un calibre más delgado la perla es muy pequeña y también tiene que ver en que entre el orificio en el alambre y que yo pueda manejarlo para poder amarrar y acomodar mis perlas en mi anillo y listo entonces ustedes se pueden dar cuenta que yo aquí tengo un anillo con un calibre número 18 está trabajado con un calibre 26 o 28 y aquí está trabajado con un calibre 22 o 26 puede ser 24 o 26 perdón entonces vimos que el calibre 18 es uno de los alambres bastante duritos también son muy duros estos tres son los más duros que hay para trabajarlos hay que trabajarlos con una pinza que sea bastante fuerte para poder manejarlos y cada carrete se me olvidó mencionarles trae por ejemplo el calibre que es 14 trae 5 metros nada más de de alambre no trae mucho porque realmente son pocas las cantidades que se necesitan para trabajar con este alambre esta marca por ejemplo es darís yo ya no utilizo esa marca porque creo que ya no no es no está en el mercado no sé no me hagan caso pero yo ya me queda este rollo ya no lo he vuelto a surtir esta marca este calibre 16 aquí me dice que trae 9 metros con 10 centímetros entonces entre más entre más gruesos y el calibre sus metros son menos este que es calibre 18 trae 5 metros entonces ustedes tienen en cada rollito de alambre la cantidad de metros que tiene ahí ustedes se pueden basar en cuánto es lo que ustedes gastan por pieza que igual uno que les dice cómo hacerlo más o menos les va uno dando las medidas de lo que se necesita el calibre 20 es un calibre muy manejable es divino este calibre con los dedos mire es un calibre muy suave este es ideal para hacer los ganchitos de los aretes porque entra perfectamente en el oído y eso es muy suave es muy maleable todos los calibres son maleables todos claro que los más gruesos y dan un poquito más de trabajo pero este si se fijan es más delgadito y se maneja perfectamente bien es resistente también y si se fijan este tono es un rosgo champán este rollito trae 11 metros con 20 centímetros este tono es un color champán que se ve divino miren por ejemplo estos aretes están hechos con un cristal tipo suarovski si se fijan a ver ahí hay se fijan está trabajado en ese tono esta es la parte de atrás y al mismo tiempo a la hora de estar trabajando el arete también se trabajó el gancho en una sola pieza no es un gancho sobrepuesto en una sola pieza y el cristal no está engarzado si no está solamente amarrado con alambre todo esto quiero enseñarles poco a poquito pero antes de correr hay que empezar a caminar entonces hay que ir viendo paso a paso poco a poco todo lo que se puede realizar con este tipo de alambres este tono rosgo es el ros champán es creo déjenme ver cómo es el nombre correcto ros gold champán este se trabaja miren este es un arete pero vean por ejemplo este brazalete también lo trabajé con ese tono esta es una gata estos son cristales pero si se fijan este también tiene una base de un calibre 18 y está tramado y trabajado con un calibre 26 igual pueden utilizar un calibre 28 si ustedes utilizan un calibre 28 el trabajo les va a quedar mucho más fino y es una pulsera bastante resistente yo la abro me la pongo me la puse más no debería poner así y cierro mi pulsera y queda listo mi trabajo no pasa nada yo incluso se me olvida quitarme a veces las cosas que traigo puesta y me he llegado a mojar no les pasa absolutamente nada créanme lo se los estoy diciendo de verdad y con toda sinceridad no le pasa nada como debo de cuidar yo mejor joyería que utilizo con este tipo de alambre muy fácil ustedes terminan de arreglarse se ponen todos sus cosas que se van a poner el perfume la cremita lo que ustedes se quieran poner y listo se pone su joyería y no le pasa nada pero créanme lo que no se mancha no le pasa nada el otro calibre que también les voy a enseñar es el calibre 22 este es todavía más suavecito mucho más suavecito este también mucha gente lo utiliza para los ganchitos de los aretes pero si se fijan es más más manejable más es más suave entonces si es más fácil de que se doble esto nosotros lo podemos utilizar para hacer por ejemplo este tipo de trabajos el rellenadito podemos hacer un una cosa muy sencilla miren por ejemplo este trabajo se puede usar un calibre 22 y perfectamente no se dobla es suave pero no es una estructura que se doble este trabajo está hecho con doble doble alambre dos tramos entonces este se puede utilizar que otra cosa este anillo también lo utilice con este calibre en esta parte de aquí perfectamente el árbol de la vida yo lo hice con este calibre número 22 este árbol de la vida tiene yo creo que como unos seis años que lo hice entonces exactamente está igualito estos son chips y este es perlita de río son las mismas que utilice en este anillo entonces aquí yo tengo mi estructura con un calibre número 18 pero todo lo de dentro lo trabajé con un calibre 22 para que para yo poder manejarlo y como son varios alambres juntos me queda bastante firme el dije sin ningún riesgo de que se me doble o se me deforme este es el calibre número 22 y si se fijan este es un tono plata precioso el tono a mí me fascina mucho me gusta mucho la plata aquí tengo otro que es el calibre número 24 este trae 26 centímetros y medio 26 metros con 55 centímetros este calibre todavía es más delgadito este 24 nos sirve igual podemos trabajar rellenos podemos trabajar coiling que es el coiling el coiling son estos chorritos que están aquí que son los mismos de estos de aquí el coiling de este brazalete este si ustedes se fijan este de aquí está hecho con un calibre 24 pero este de aquí está hecho con un calibre 28 se fijan la diferencia determinada entre uno y otro el calibre entonces ustedes pueden ir mezclando calibres de acuerdo a la pieza que ustedes vayan a realizar entre más delgadito sea su trabajo más entre más este delgadito sea su calibre de alambre su trabajo va a ser más fino antes de que se me pase este calibre también nos puede servir para hacer engarces con piedras muy pequeñitas por ejemplo yo quiero hacer unos un rosario simplemente un rosario puedo utilizar un calibre 24 para hacer los engarces de las piedritas nada más que ahorita no tengo aquí a la mano nada que haya hecho yo así con un engarce saqué lo que yo creí que era más conveniente pero ustedes pueden hacer un engarce con estas con este alambre perfectamente ustedes hacen su giran su alambre se fijan con los mismos dedos yo sostengo con mi pinza después les voy a hablar de herramientas y yo hago un engarce bueno aquí al rapidito esto es un engarce para un rosario de hecho se le llama engarce de rosario o nudo de rosario porque yo aquí ya entra mi piedra en esta parte de aquí y del otro lado hago lo mismo y voy juntando una con otra para hacer una cadenita o simplemente un rosario este es ideal para este tipo de cosas si hay que tener en cuenta que si yo voy a utilizar una un cristal de este tamaño que es un número 4 un número 6 un número 6 pues si todavía puede ser pero si yo voy a utilizar un cristal número 6 de este tamaño no voy a utilizar este calibre porque porque el peso de la piedra es bastante a comparación de lo delgadito que es este calibre yo aquí optaría entonces por utilizar un calibre 24 un calibre 22 pero utilizaría un calibre 22 incluso hasta el calibre 20 para que me quede más fuerte depende de lo que yo voy a utilizar por ejemplo esta pulsera esta pulsera si ustedes las ven es puro cristal y está amarrada con el hambre este alambre es un calibre 24 no es cierto perdón este es un calibre 20 este es un calibre 20 entonces porque porque yo tengo bastante movimiento en esta pulsera y la piedra es mucho más grande si yo meto una piedra chiquita de este tamaño pues es obvio que me va a cubrir bastante yo aquí yo puedo utilizar un calibre más delgadito hablando de esta 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 lunita esta lunita está hecha con calibre 20 20 con este calibre está hecha este es un alambre también de cobre pero este es en color cobre o color bronce y también los calibres son exactamente iguales el cobre en esmaltado porque este le llaman cobre esmaltado porque también tiene la película y también no hay ningún problema no le pasa absolutamente nada a mi esposo yo le hice un anillo con este calibre con este material se moja hace todo y trae una pulsera que el broche es de este metal de este alambre perdón y no le pasa absolutamente nadie no se la quita para nada y el broche está exactamente igual este es un calibre 26 el calibre 26 en plata trae ahorita les digo pero son 30 yardas déjenme ver si tengo por aquí otro que sea 26 por lo regular traen 34 35 metros y también es muy delgadito que se hace con el calibre 26 se hace coiling como este que ya tengo ya un vídeo donde les enseño a hacer el coiling para las que no sepan o quieran aprender les dejo el enlace para que vayan a verlo el calibre 26 que se hace con el calibre 26 miren con el calibre 26 se puede hacer este tipo de trabajo se puede hacer este tipo de trabajo el coiling aquí está hecho con un calibre 28 y se puede hacer el trabajo que tenemos nosotros aquí con el 26 o con el 28 lo que son los calibres 26 28 y 30 nos sirven para hacer ese tipo de trabajos de tramado que es como lo que les acabo de enseñar yo aquí ahorita lo que tiene este retito este por ejemplo este arete está hecho con un calibre 20 porque es la filigrana de aquí de alrededor este está con un calibre 22 este entonces estos ganchos de aretes están hechos con calibre 20 con cobre este es un broche para hacerle una pulsera entonces qué puedo hacer yo con esos puedo hacer ese tipo de trabajos y con los calibres más delgaditos que son estos dos incluso se puede hacer la técnica de punto peruano el punto peruano déjenme les enseño por aquí tengo un botecito donde tengo guardado mis prácticas que hago para hacer el punto peruano el punto peruano es este es simplemente tejer con el alambre y que se puede hacer con el alambre se pueden hacer infinidad de cosas este por ejemplo es un círculo que estoy haciendo para hacer unos aretes igual a esto yo le puedo poner cristales incluso de generar por aquí tengo unas bolitas forradas con eso estas bolitas está tejido y después está tejido y la bolita está adentro pero toda la bolita está tejida se teje con un ancho normal para tejer crochet pero es una técnica especial el punto peruano no es una técnica que a mí se me haga fácil no la verdad no estoy practicando y algún día la voy a dominar pero yo sigo trabajando entonces el ideal para hacer este tejido son estos dos calibres el número 30 y el número 28 y los dos como son muy delgaditos 50 metros claro que depende mucho de la marca pero por lo regular estos calibres que son delgados traen bastante bastante metros entonces pues yo aquí tejo tejo y tejo y tejo y pues a ver que sale el chiste es practicar y practicar la práctica hace al maestro nadie nos hemos enseñado cuando yo empecé con esto yo hubiera querido que alguien me explicara que eran los alambres que hacer con los alambres cuáles son los que yo debo de comprar para iniciar estos no se los voy a explicar porque es exactamente lo mismo los calibres lo único aquí diferente es el color y que si el cal el alambre de cobre esmaltado es muy 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 manejable muy manejable hay un alambre voy a hacer esto a un lado hay un alambre el alambre que venden en las tiendas de manualidades que es de aluminio ese alambre de aluminio es muy bueno que ustedes si lo pueden adquirir comprenlo es muy barato es un rollito muy pues delgadito no no tiene tantos gramos no es no tiene muchos metros vendrán dos tres metros en el rayito en el rollito les costará 10 15 pesos ese alambre es muy bueno porque yo con ese practicaba y practicaba porque yo decía yo tengo que hacer eso yo tengo que hacer esto otro porque cuando yo me enseñé no se hacían los trabajos que se hacen ahorita antes eran otros trabajos más sencillos y pues uno siempre hay que estarse renovando y estar en tendencia con lo nuevo que va saliendo entonces yo lo que hacía es que hacía todas mis prácticas con el con ese alambre y poco a poco a poco lo fui dominando voy a ir poniendo aquí los trabajos que más o menos ustedes se vayan dando idea de que es todo lo que se puede realizar con el alambre anillos ajustables se pueden hacer brazaletes argollas los este ganchos para arete este anillo por ejemplo lo hice ayer antier algo así agarré no tiene nada que hacer y me agarré y me puse a ver vamos a enredarle por aquí enredarle por allá hay que practicar hay que jugar con los alambres todo es 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 tan fácil a la hora de que ustedes le van agarrando el amor y le van agarrando la onda como luego dicen al alambre pueden hacer unas cosas maravillosas incluso venderlas el alambre no es tan caro me imagino que en cada país es diferente pero que les gusta que les cueste 150 pesos el rollito 160 pesos el rollito cuántas cosas no les salen de cada rollo yo empecé con el 18 les voy a decir yo empecé con el 18 porque no tenía más para comprar compré el calibre 18 me compré un calibre 20 un 22 y el 26 esos eran 26 y el 26 estos estos alambres fueron los que yo compré primero fue lo primero que yo compré con estos alambres no esto es verdad pero estos calibres fueron los que yo compré y fue con lo que yo empecé vendí una pieza siempre me fijaba cuántos metros me llevo cuántas horas de trabajo vendí una pieza y corría y me compraba otros calibres diferentes y así poco a poquito dije bueno que yo ahora voy a probar con el rosa ahora voy a probar con él este es otro tono de rosa más fuerte voy a probar con el plata y así poco a poquito vamos haciendo nuestras nuestro inventario de joyería y realmente es una joya artesanal si ustedes lo ven es artesanal este está trabajado con cobre esmaltado es un trabajo tan sencillo que no se lo pueden creer se los voy a enseñar en un vídeo es muy sencillo no se tarda uno tanto haciéndolo y empiezan a jugar porque no tiene una secuencia no tiene un patrón este trabajo si es un poquito más elaborado porque hay que estar haciendo un patrón hay que hacer es un trabajo más estilizado igual que éste al igual que éste pero este por ejemplo es un trabajo libre a manos libres ahora sí que lo que la cabeza me dé y es un dije muy bonito que ya he puesto hay gente que como que no le convence mucho el cobre a mí me gusta me gusta este por ejemplo es un trabajo con una piedra esta piedra no es una piedra natural es una piedra de acrílico que tenía yo ahí jugamos con los alambres y vean qué cosa tan bonita esta por ejemplo es una gema de cristal de vidrio soplado y tiene calibre 22 calibre 20 y calibre 26 calibre 24 puede ser entonces hay muchas cosas que uno puede hacer puede hacer uno maravillas y créanme lo que es este es muy bonito porque hay tantas cosas que uno puede aprender igual se las voy a estar enseñando poco a poco que sigue ya conozco mis alambres ya sé que puedo hacer con los alambres donde los puedo comprar hay mil partes en donde las pueden comprar yo voy a tratar de después en nuestra página de facebook empezar a meter el alambre para venderlo por la que necesite ahorita ya bastantes personas si han comprado ya su telar sus chaquiras sus délicas y pues están trabajando en eso pero hay que estar renovando no hay que vender lo mismo siempre no hay que saber siempre lo mismo hay que saber cosas diferentes y hay que conocer más todavía entonces yo ya después les estaré avisando cuando ya les pueda yo vender el alambre pero ustedes practiquen yo ahorita voy a hacer después un video donde las voy a enseñar cómo hacer los ganchos de aretes que es tan sencillo cómo puedo hacer los cierres de mis pulseras o de mis collares las partes de abajo y luego ya después nos vamos paso a paso cómo puedo mejorar una piedra este es una labradorita ven que hermosa no tiene perforación entonces está amarrada perfectamente este es una laja de agata la parte de atrás y la parte de adelante entonces las voy a enseñar a hacer todo esto todo esto esto es un coiling que es enredar el alambre en unas varitas les voy a dejar el enlace y muchas cosas que podemos empezar a aprender me dio mucho gusto volver a estar aquí con ustedes y presentarles los alambres que yo tenía muchas ganas de hacerlo de hecho ya hay algunos vídeos de alambre que tengo y pues poco a poquito hay que ir enseñándonos y conociendo más de todo lo que es este arte porque es un arte de hacer la joyería y pues es un ingreso que también nos puede entrar en nuestra casa muchas cosas he aprendido de otras maestras otras cosas que yo les voy a enseñar para que ustedes sean como yo aprendes de una maestra enseñas a otra persona pero tú cambias la técnica tú haces la técnica es la misma siempre en donde sea el caso es que aquí nosotros utilizamos la imaginación utilizar una técnica que viene a la mejor en una maestra o en algún vídeo aunque ya me gusta esa técnica yo la puedo hacer de esta forma y siempre van a ser piezas únicas que eso es lo más valioso y hechas por nosotros les dejo este vídeo déjenme sus comentarios que quieren seguir aprendiendo y si les gustó el vídeo suscríbanse compartan y muchas gracias a todos ya somos cada vez más vamos llegando a más gente y eso me da muchísimo muchísimo gusto les mando un saludo y un abrazo muy fuerte hasta donde quiera que estén y aquí regresamos pronto con otro vídeo para enseñarles a hacer ganchos para aretes y cositas así vamos a ir subiendo sencillas porque vamos empezando y poco a poco vamos a ir aumentando el grado de dificultad poco a poquito van a ver cualquier duda ya saben me pueden dejar un mensaje en messenger en la página del taller de facebook donde nos encuentran como el taller de lupita aro en instagram que nos encuentran también como lupita punto aro igual me pueden dejar su mensaje ahí mismo o sus comentarios aquí en el canal de youtube igualmente les dejo los enlaces aquí abajo en la cajita de información y no me olviden seguimos en contacto les mando un abrazo otra vez hasta donde quiera que estén gracias bye